La palabra es un buen momento. Yo quiero, porque el alcalde dudó, parece, con respecto a la concreción del puente de Santa Rita. Yo no quiero leer la declaración oficial, pero no. O sea, es una cosa, es una inversión de ella. Yo quiero hablar de una cosita, yo jamás he dudado de la concreción. Y me pregunté si era, si la administración era para concesionarlo o lo hacían no. Es la única que me pregunté, porque hay una diferencia importante. Bueno, pero ya que... El tiempo es de nombra y de nombra también. O sea, aquí está la información. Escuchemos la información, por favor. La información es la siguiente. Bueno, me voy a saltar porque en realidad esta es una información que el MOC le entregó oficialmente a un vecino de Pirque. Esta información incluso ustedes pueden acceder vía internet, todavía está puesta en la página del MOC. Dice así, el ciudadano pircano pregunta, ¿A saber estado del proyecto Puente sobre el río Maipo en continuación del camino de Santa Rita de Pirque? La respuesta del modelo es siguiente. Le comunicamos que nuestra respuesta es, estimado usuario, junto con saludarlo y en relación a su petición de información, informamos a usted que el Puente sobre el río Maipo se encuentra en pleno proceso de contratación. Esto es lo importante que ustedes tienen que captar, por lo que aún no tiene certeza de la fecha probable de construcción. Por lo tanto, una vez terminado el acto administrativo correspondiente, se tendrá claridad respecto del inicio de las obras. Y aquí viene lo más importante. Sin perjuicio de lo anterior, se estima como fecha probable el primer semestre del 2013, es decir, en seis meses más. Esperando que esta información sea de buena continuidad, se saluda, aquí viene la persona responsable que fija esto, la señora Paula Pérez-Hárnequer, abogada, encargada de, yo voy a ver las cifras, ese día se quedó precioso. Concepción. Concepción. ¿Eso no entra a una consulta ciudadana, no entra a un impacto de algún tipo, simplemente se despide, se hace, se construye y no lo acepta? Nosotros como ciudadanos tenemos el deber y tenemos la ley de transparencia que lo plantea, y viene una serie de otras normas. De cualquier proyecto que es nuevo, en que debe ser, a través de todo un procedimiento, con información y de acuerdo a la ley. O sea, en este momento yo creo que es importante generar grupos de trabajo que implican, uno, estudio, y dos, movilización, porque las dos, separado, no lo vamos a lograr. O sea, yo creo que aquí necesariamente tiene que haber una, llegar a los medios de comunicación, junto con hacer las demandas que nosotros planteamos. De hecho, los estudios ambientales, creo que hace una muy buena, Andrés, el estudio hace una, incorpora, digamos, un par de elementos sensibles que la ley también establece, como la condición de protegida que tenemos en la área. Entonces, yo creo que tenemos que eso, armarlo como una estrategia, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que movernos, porque si no, igual van a seguir avanzando. Perdón, una pregunta. ¿Esto fue licitado ya en alguna oportunidad después de...? Dos veces. Sí, yo sabía eso. Yo sabía de una constructora que me comentó que lo había licitado. Y está todavía en Contraloría. Porque no hubo interesado, pero algún día puede llegar. Y está en Contraloría porque están pidiendo la devolución de los dineros del proyecto a la constructora. Sí, pero no, y yo conozco una constructora que licitó, que iba a ir a la licitación, y después no le interesó a estudiar un proyecto, y eso fue hace 5 años.